No tienes suerte en el amor, sigues persiguiendo a tu diosa Atena durante años, siempre te dejan en la friendzone No sé por qué estoy llorando Te cuento que el día de hoy voy a enseñar un producto oficial, el cual salió en Chile este año y estoy seguro que con este producto vas a tener mucha suerte en el amor y vas a tener a tus pies a tu diosa Atena Y dame la intro Pegaso Y estos son los boxers originales de los caballeros del Zodíaco, de la marca Top Salieron en Chile este año, son licenciados por The Animation Y en cuanto a los modelos, salieron de los caballeros de bronce principales ¡Porque! ¡Sepárame uno de Andrómeda! ¡Ay, Andrómeda! También salieron los modelos de los caballeros de bronce con armadura dorada Así que vamos a abrir el box del caballero de Pegaso A ver, aquí tenemos el box de Pegaso Lo primero que me llama la atención y me gusta es que el logo de los caballeros del Zodíaco tiene como un brillo especial Algo que me gustó mucho es que el borde, donde se puede ver los modelos de los boxers tiene un borde pues ahí brillante, en este caso el color de sella de Pegaso Y bueno, aquí está el logo de los caballeros del Zodíaco, la marca Top Ahí vemos que vienen tres modelos, ¿no? de los boxers Ojo, uno de los modelos, uno de los modelos parece que no tiene cosas de los caballeros del Zodíaco Pero si vienen dos modelos con diseños de sella de Pegaso Bueno, ahí está la talla, talla L, tres boxers medios de algodón Así que vamos a abrirlo a ver qué tal están A ver, vamos a abrirlos por aquí Vamos a ver qué tal están La verdad no sé si los llegue a usar Porque conseguir estos boxers originales está difícil de nuevo, ¿no? A ver, primero vamos a enseñar Vamos a mostrar el boxer que no tiene diseños de los caballeros del Zodíaco Que es este de aquí Ah, pero es mi color favorito, ¿no? Este como ven solo dice la marca Top Tiene acá una pequeña etiqueta, ¿no? Que dice los caballeros del Zodíaco Pero no tiene nada más, más que eso Bueno, acá dice toda la animation Toda la animation La talla y otras instrucciones que nunca nadie lee, ¿no? Así que el siguiente es este boxer Que ya, este sí tiene pues diseños de serie de Pegaso Está muy chévere Ahí vemos a serie de Pegaso Con la primera armadura en diferentes versiones, ¿no? En posturas Viene pues ahí este La postura clásica Viene pues también Esta imagen que salió Fue muy conocida en Estados Unidos cuando se promocionó la serie Y bueno, acá dice sella de Pegaso El Saint Seiya y todo Está bonito Me gusta Vamos a ver el otro diseño Ah, bueno, viene con un cartoncito Y este de aquí También tiene otros diseños Otras posturas de sella de Pegaso Me gusta, me gusta que sean distintos, ¿ah? A pesar que Que no hay muchas posturas así como estos diseños de sella de Pegaso Pues están distintos Y me gusta bastante Y bueno La caja adentro ¿Qué es lo que tiene? Ah, está bonito Miren, miren Tiene el Pegaso Está muy chévere, ¿ah? Está muy chévere Ahora, ¿quién sigue? Vamos a abrir ¿Quién está por aquí? La del Cisne Yoga Vamos a ver que están los boxers del Cisne Yoga Para el frío sobre todo, ¿no? La verdad estos boxers Pensé que no los iba a conseguir Los pude conseguir, ¿cómo? Vino un amigo de Chile Me escribió cuando estaba en Chile Y me dijo Oye Jorge, voy a ir a saludarte A conocerte Y ver el mural, ¿no? Este famoso mural de Miraflores Y yo, bueno Le pregunté, ¿no? ¿Tú crees que podías traerme algunos boxers? Y todo esto Obviamente te pago aquí lo que cuestan, ¿no? Y me dijo Sí, no te preocupes No hay problema Y me trajo todos los diseños Todos los diseños Todos los modelos De verdad, muchas gracias A ver, bueno El primero Como vemos aquí Es uno que no tiene diseños De los Caballeros Zodíacos Solo tiene su logo aquí Su etiqueta de los Caballeros Zodíacos Y A ver Este está bonito Color celeste Con imágenes del Cisne Yoga ¿No? Está muy chévere Y sí, pues sí parece que es algo La caja como ven Pues no, ahí está el Cisne Yoga Atrás pues este Dice la talla Indicaciones Y todo esto A ver El otro diseño Que está por aquí También es de Yoga Me gusta mucho Me gusta mucho Y la verdad No creo que los use Los voy a exhibir en el museo Daría pena lavarlos Y esto no Porque No creo que vuelvan a salir Más boxers Originales De los Caballeros Zodíacos Estaría difícil Así que no sé Ustedes qué dicen Ahí comentenme Si los usarían O no los usarían El que sigue Es el del Dragón Shiryu Vamos a ver A ver Abramos este de Shiryu Que Shiryu se caracteriza Por siempre quedarse Sin armadura Desnudo ¿No? Pues estaría bueno Que se quede en boxer ¿No? Casi me corto A ver Ya Ahí está Bueno El del Dragón Shiryu Viene obviamente Pues con la imagen de Shiryu Viene con un borde verdecito Muy bonito Y vamos a ver Este me gusta Me gusta la combinación De colores Se ve muy chévere Miren Ahí está el Dragón Shiryu Esta es la parte de atrás Me gusta Algo que quizá No me guste mucho Quizá Cambiaría yo Es que hay imágenes Del Dragón Que están de cabeza ¿No? Por ejemplo Miren Ahí está Shiryu de cabeza Yo creo que hubiesen puesto Pues todas las imágenes Que se puedan apreciar ¿No? O sea Bien ¿No? Bueno Este es el boxer Que no tiene Pues no tiene color No tiene diseño De los personajes ¿No? Es un boxer simple Salvo la etiqueta Que dicen los caballeros Zodíaco Y este de aquí Está bonito Ah pensé que eran fondos de No sé si son corazones Ah no Si parecen corazones No sé por qué le han puesto corazones Al boxer de Shiryu Pero está bonito Pero igual me sigue llamando la atención De que hay imágenes Que están volteadas ¿No? Me imagino que para darle Un tipo de diseño Así todo impactante ¿No? Pero me hubiese gustado Que todos los boxers Tengan la imagen Este Pareja ¿No? Pero se ve bien Se ve bien A ver Ahora sí Este de aquí Que por ahí Alguien me pidió El de Shum Ese Ese Talla S No no Small no hay L Vamos a abrir acá El boxer De Shum De Andromeda Aunque este es el hilo dental ¿No? Pobre Shum Siempre le hacen bullying a Shum ¿No? Bueno Obviamente viene la imagen De Shum De Andromeda El borde Del color de Shum El color cosado Y vamos a ver Ah caray Pero lo han puesto Se ve machito Se ve muy machito Este boxer ¿Ah? Ya ves Ya ves Ajá ¿Te quedará? ¿Te quedará? ¿No te quedará? Sobraba 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 A ver Vamos a ver Vamos a ver Y este Si Oh Ay Miren Que bonito Que bonito Para que luces ahí En una noche de pasión Cuando te calientes ahí Como Shum Está bonito La verdad Fuera de bromas Está bonito La verdad La combinación de colores Y todo Está muy chévere La verdad Si 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 Está bonito Vamos a ver Y este Es por el diseño Ya tienes otra vez A ver Acá los diseños Me llaman la atención Este diseño Esto es muy distinto A todos Ah miren Atrás Atrás Vienen pocas imágenes De Shum Pero más grandes ¿No? Y viene la constelación De Shum Y este Y esto Esto no sé si Haber sido un error de fábrica Pero Pero Shum Justo Está en la mitad ¿No? Y Su pierna Ya saben dónde da ¿No? Como si estuviste pateándote Ya sabes qué cosa Pero bueno Ese es de Shum De Andrómeda Vamos a ver ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? El Fénix y Iki Pues el boxer De Iki y de Fénix Un saludo a Marcos Patiño La voz de la de Fénix Ya cuando Marcos venga Que me firme Mi boxer original ¿No? A ver Aunque Marcos ya me ha firmado Un boxer original Les cuento Japonés ¿No? En este caso son Productos de Chile ¿No? Qué bueno que salgan Productos originales En diversos países ¿No? En Chile hace tiempo No salía nada original De los Caballeros del Zodíaco Salieron unos álbumes Hace mucho tiempo De la marca Salo Pero qué bueno Que hayan salido Estos boxers originales De los Caballeros del Zodíaco Bueno La de Fénix ¿No? Con el borde pues dorado Como el Fénix Y ¡Ah caray! Están bonitos Bueno Sacamos primero el boxer Que no tiene diseños ¿No? Esto es un diseño Es negrito Yo creo que este sí lo voy a usar ¿No? Esto sí lo voy a usar Porque es un boxer simple Sin muchas cosas Salvo con los Caballeros del Zodíaco Y vamos a ver El Fénix ¡Ah caray! Está bonito Está muy chévere La verdad sí está bonito Me gusta Me gusta la combinación De colores Y todo Está muy bonito Esta es la de Fénix Esta es la de Fénix Está para que lo firme Acá Marcos Patiño Vamos a ver Este de aquí Los colores también Se ven bien A ver ¡Ajá! Aunque se ve Se ve extraño La verdad No termina de cuadrar De que el Fénix Este volteado de cabeza ¿No? Pero bueno Está bonito Algo que me llama la atención Yo no soy muy conocedor De boxers Pero hay algo que me llama la atención No sé si en Chile Siempre son así los boxers En Perú creo que no son así Pero los boxers Estos de aquí Ya vienen con un Con una levantadita Ahí para Vaya saben que no Viene como un bulto ¿No? Para la tela ¿No? Más extensa en ese lado ¿No? Así que No sé Curiosidades de los boxers Y bueno La caja viene con el logo Pues de Con el diseño De una de Fénix Está muy chévere Me gusta Me gusta La caja me gusta bastante Y me haría pena Usar estos boxers Vamos con los dos últimos modelos Vamos con Miren este Que bonito Sella de Pegaso Shiryu De Libra E Icky Con la armadura de Leo Algo que no se ve muy seguido Icky con la armadura de Leo Este está muy bonito Miren esta cajita doradita Vamos a abrirlos Vamos a abrirlos Creo que estos Se van para el museo De Plaza Norte O para el de Molde del Sur ¡Ah caray! Que tal sorpresa Estos de aquí Estos versión dorada Los tres Vienen con diseño Los tres vienen con diseño Yo pensé que venía Uno sin diseño Y dos con diseño ¡Ah caray! Estos sí están bonitos Yo imagino que En las tiendas de Chile Estos son los primeros Que volaron ¿No? Que se fueron ¡Ay qué bonito! Miren Viene Sella de Pegaso Con la armadura de Sagitario Y también viene Pues con Con el object ¿No? Y acá pues está También Justo es lo que le decía ¿No? El bultito que hay La tela ¿No? No sé si ¿Tú que usas boxers? ¿Hay esos bultitos aquí? ¿Esos? No No hay No hay No hay No hay No hay No hay Allá vienen predeterminados O sea que todos son generosos Por ahí ¿No? A ver Acá está Sella de Pegaso Justo ahí en los huérfanos Se le ve la cabeza a Sella Y ahí está el object De la armadura de Sagitario ¿No? Está bonito Me gusta Me gusta A ver Voy a dejar el último El más inédito Para el final ¿No? A ver Aquí tenemos al dragón Shiryu Con la armadura de Libra Qué bonito Miren Este es el dragón Shiryu Me gusta mucho esta imagen de Shiryu Parado ahí con la armadura de Libra Está muy bonito Y los fondos que les ponen Son de la armadura de Libra también Está muy muy chévere Y este de aquí Ay qué bueno Antes de haber este boxer Miren esta imagen Qué bonita esta imagen Está muy chévere Estos boxers están para Para exponerlos Para exhibirlos con todo y caja Esta imagen de Atena Me llama la atención Nunca la había visto Esta imagen de Atena Nunca la había visto Debe ser un diseño nuevo ¿No? La verdad nunca la había visto Primera vez que la veo A ver Y aquí viene El boxer del poderoso Ave Fenix Con la armadura de Leo Ahí está Icky Con la armadura de Leo La verdad Es muy Muy extraño Ver a Icky Con la armadura de Leo En productos ¿No? Y aquí tenemos uno Pues con Con la armadura de Leo En un boxer original Oficial De los caballeros de Zodiacos Vamos con la última cajita Aquí tenemos ya La última cajita De los boxers Uy Este de aquí ya lo vi Este de aquí Si no viene Con tres diseños ¿No? Con el del medio Pues parece que viene Sin diseño Vamos a abrirlo De todas maneras Me gustó mucho La penúltima caja Que ha abierto Me gustó bastante A ver Bueno Y el de aquí Es Seiya Sagitario Yoga de Cisne Con la armadura de Acuario Y nuevamente Shiryu Con la armadura de Libra Ah Me imagino que por eso No pusieron de nuevo A los personajes ¿No? Ay no Ah caray Que sorpresa Han mezclado por acá Algunas sagas Miren A ver Para la alegría Acá de mi amigo También acá viene Shun ¿No? Con la armadura dorada Aunque es de otro material Ah Este es brillante Este es para la luna de miel Ah De látex De látex Este es Si me extraño ¿No? O lo han usado No tan nuevo Sí Está bonito Miren Con la armadura De los cabielos de bronce Con la armadura dorada De bronce ¿No? Lo que le llaman El power of gold Ah caray Esto ya es para Para elevar tu cosmo Al máximo ¿No? Ya si con esto No te hacen caso Pues ya Pues mátate ¿No? ¿Y qué hay por aquí? A ver Este bueno Este viene sin diseño Viene sin diseño Salvo Acá los caballeros del zodíaco No la etiqueta Y el último El último boxer Me gusta bastante Justo es el que Podría decir El inédito Es Este de aquí Donde salen Los caballeros de bronce Con la armadura dorada Y sale Poseidón ¿No? Puta que le volaron la cabeza Poseidón Bueno Justo ahí En los huérfanos Que no tiene cabeza Pero bueno Ahí está Poseidón Yo creo que Que ha diseñado esto Un poquito más de criterio ¿No? Bajarle un poquito A la cabeza Ah no Aunque A ver Ah ok Tiene doble cabeza Poseidón ¿No? La han volado aquí Y la han puesto de cabeza Y acá así se ve su cabeza ¿No? Bueno Está bonita Está bonito Está bonito Me gusta bastante ¿No? Para Ahora bueno Siendo sinceros Los únicos que te van a ver en boxer Va a ser tu familia Y tu pareja Así que Que no creo que lo puedas lucir mucho ¿No? Pero voy a ver si los pongo en el museo Para que los puedan ver Bueno Y bueno El diseño de Atena Este diseño de Atena Si es conocido Si es conocido Y esos son los boxers Originales De los caballeros Del Zodinaco Y eso ha sido todo No se olviden suscribirse A mi canal acá de YouTube Coméntame ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál usarías? ¿O cuál te gustaría tener en tu colección? No se olviden suscribirse a mi canal Y también apoyar la franquicia Y elevar su cosmos ¡Chao! ¡Chao!